Ayer la legislatura sancionó la ley que reduce la alícuota de ingresos brutos para créditos hipotecarios, sacó el límite temporal que usted había incluido. ¿Respetaría esta decisión? ¿Vetaría parcialmente la ley? No, en principio vamos a respetar, creo que es una cuestión formal en todo caso. Creo que la voluntad de los legisladores y la del gobierno que elevamos esa propuesta tiene que ver justamente con lograr el objetivo de disminuir el impacto que tienen los impuestos y particularmente el de ingresos brutos sobre el crédito hipotecario de la vivienda única y que por otro lado, bueno, es un objetivo me parece compartido por todos de facilitar el acceso de las familias a la vivienda. Vuelvo al tema de la caja, los grimes estatales, muchos de ellos hoy aquí, le han pedido una audiencia, se han declarado en estado de alerta por esta discusión previsional, ¿los va a recibir? Sí, seguramente lo vamos a coordinar. De todas formas, la posición del gobierno ha sido ya muy clara, muy contundente a través de los distintos funcionarios, del propio Luis Contigiani, que es quien va a representarnos en el debate legislativo y yo mismo me he expresado con claridad al respecto, ¿no? En el sentido de mantener la autonomía de la caja provincial y de mantener o respetar los derechos adquiridos. Gobernador, el presupuesto 2018 ha tenido posibilidad de analizarlos, ¿realmente hay obras importantes para la provincia de Santa Fe? Hay obras, no todas las que pretendíamos o todas las que se habían comprometido, pero hay obras, aproximadamente unos 8.000 millones de pesos están previstos. Bueno, habrá que ver si después efectivamente eso se termina realizando y ejecutando. ¿No hay novedades de la deuda de Nación con provincia? Por ahora no, no hay novedades. ¿La presentación del presupuesto local depende del nacional? ¿Están esperando alguna medida todavía o alguna resolución del gobierno nacional para poder presentar el nuestro? No, no, no. Se está trabajando el Ministerio de Economía de la provincia, el doctor Sagrione con todos los ministros para, sobre las pautas generales que ha establecido el presupuesto nacional, bueno, hacer la propuesta del presupuesto de la provincia. Gracias.